¡Suscríbete al canal! También nos localizan como www.mbmtelevisión.com donde usted puede seguir la programación del canal que amablemente le ofrece. Y recuerde que si a usted no le dio tiempo de vernos en estos instantes que estamos en vivo, pues no se me preocupe, usted nos puede ver 12 y media y al siguiente día estamos bien tempranito con toda la información deportiva a las 7 de la mañana. Gustavo, ¿cómo ves? No hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MVM Deportes. Ahí está la invitación, los diferentes horarios así es que llámenos, escríbanos, estamos para servirle. ¡Vámonos con nuestra programación deportiva! Pues fíjate que está muy padre porque después de la victoria contra Cimarrones, el mariscal Diego Menji platicó para las cámaras de MVM Deportes. Vamos a ver qué nos dijo. Diego, un antes y un después de este primer partido, me parece que es difícil después de la expulsión. Sí, siempre cuando un partido, cuando comienza el campeonato, todos los equipos comienzan con una gran ilusión. He estado muy bien el primer tiempo, después de... mediante una expulsión se complica el partido, donde quedamos con 10 hombres y bueno, tenemos que salir a flote y sacar el resultado como pueda. Partido difícil, ¿cómo viste el primer partido como local y con tus compañeros? ¿Cómo lo sentiste? No, bien, la verdad que por ser el primer partido siempre hay una obligación, siempre hay muchas expectativas y la verdad que se consiguieron tres puntos, que era lo importante. Ahora hay que estar mentalizado para ir a la Copa y preparar el partido de UDG. Están muy de moda las decisiones arbitrales en ese momento. ¿Cómo viste la jugada tú? No sé, la verdad que por ahí el árbitro cobra la intención y no el roce. Por ahí no hubo un roce y puede ser que haya cobrado por el gesto técnico que hizo Follet, pero no creo que haya tocado. Ahora vienen Leones Negros, ¿cómo va a enfrentar ese partido? Primero está Pumas, que es el martes de la Copa, donde nos vamos a entrenar bien para ese partido. Después pensar en UDG, que es el viernes, tratar de sacar un buen resultado visitante. ¿Cómo decirle a la afición que venga hoy va a ser una de las entradas más flojas para hacer la primera jornada? Sí, que se sienta identificado con este equipo, este equipo le va a dar lucha, este equipo va a pelear hasta el final y va a ser un gran torneo para llegar a lo más alto de la cima. ¿Cómo se quiere acergar, Diego? Bueno, que la gente que se sienta, que venga al estadio, que se sienta y que se sienta el Benito Juárez para el equipo visitante. Un saludo. Pues así son las palabras. La verdad es que después de las victorias que han tenido, que afortunadamente entraron con el pie del hecho, pues bueno, ellos se sienten con mucha satisfacción y esperan seguir con esta confianza para dar mejores resultados, Gustavo. Tienes toda la razón. Diego Menji ya lo dijo ahí, precisamente en este primer encuentro, se vio un poquito el nerviosismo. El encontrarse precisamente en este encuentro, también habló de la expulsión, pues que de cierta manera comentan que no fue, pero bueno, fue una edición revitral, parte de parte del show, pero bueno, al final de cuentas, el triunfo ante Cimarrones, un gol por cero, gana en la Liga de Ascenso MX el equipo de los Alebrijes de Oaxaca. Así es que, esto ha sido, o mejor dicho, fue o iniciaron con el pie derecho y eso habla muy bien del trabajo que ha realizado Ricardo Rayas a lo largo de toda la pretemporada. Pero bien, hablando o siguiendo hablando de los Alebrijes de Oaxaca, otro gran, gran trabajo, el que realizaron ahora en la Copa MX, salven ser nada más y nada menos que al equipo de Pumas y lo hicieron en casa. Acompáñenos a esta información. Alebrijes de Oaxaca visitó este martes a Pumas en CEU en la primera llave de la Copa MX, donde los felinos no pudieron defender su localía. Pumas cayó en su casa en su debut de Copa MX en los últimos minutos del encuentro, frente a unos Alebrijes que vienen motivados después de vencer a casas y marrones. El conjunto auriazul presentó un grupo plagado de suplentes. El club oaxaqueño dominó gran parte del encuentro, aprovechando dos jugadas a balón parado para sorprender al rival. Fue en el minuto 21 cuando Alebrijes logró conquistar su primera jugada de peligro y abrió el marcador con la anotación de Alberto Ramírez. Fue en el segundo tiempo cuando Pumas logró igualar el marcador tras un tiro de esquina cobrado por Lozano, que Silvio Aptorales aprovechó para rematar de cabeza y así emparejar el marcador. En la recta final del encuentro, en el minuto 88, los alebrijes hicieron la anotación para el 2 a 1 con anotación de Juan Manuel Cavallo. Y con un marcador de 2 a 1, Alebrijes se llevaba a los tres primeros puntos de la Copa. Miércoles, Pumas visita la entidad oaxaqueña para cerrar la llave. Informó para MBM Deportes, Rafael Vargas. Bueno, pues ahí está, goles de Ramírez, de Luis Ramírez, donde, bueno, pues a balón parado, pues metió el primer gol que le daba la ventaja en ese momento al equipo de los alebrijes de Oaxaca. Pero hubo una reacción oportuna, ya en el segundo tiempo por parte de Pumas, se empató el encuentro y como que complicaba la situación, Ricardo Rayas empezó a hacer unos ajustes. Esto también lo hizo en el segundo tiempo algunos cambios que realizó que no favorecieron al team oaxaqueño, pero al final de cuentas el amigo Cavallo fue el que metió ese gol, un cabezazo con mucha potencia y venció al portero para el marcador final dos goles a uno. Y esto lo hizo en los últimos minutos de este gran encuentro. Tienes toda la razón, la verdad es que tuvieron una muy buena jugada como tú comentas y pues bueno, qué pena para nuestro productor, caray, que él es... Sí, si espumiste, espumiste. Sí, ahí le van los Pumas pero pues bueno, ya veremos cómo les va en el partido de vuelta aquí en casa pero fíjate que hablando precisamente de Juan Manuel el Cavallo pues él es un delantero letal. Vamos a ver lo siguiente. A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Manuel el Tanque Cavallo, delantero de Alebrija está anotado goles importantes de mucha trascendencia pero el del martes pasado que representó una victoria de 24 kilates sobre los Pumas de la UNAM tuvo un sabor muy especial quizá por la cercanía del hecho, quizá porque en ese espíritu rebelde de guerrero que siempre tienen los delanteros la anotación representó el desfogue de muchas emociones. El propio artillero del equipo de Oaxaca reconoció que este gol es de los que hace mucho ruido. Sin duda fue un gol muy importante porque representó una victoria que hizo mucho ruido pues es un triunfo del equipo del interior de provincia sobre uno de la capital y más aún porque fue contra de los Pumas de la UNAM que es una clase de adversario muy alta dijo todavía con un reencuentro de emociones divididas al lapso cruciante del encuentro contra los pelinos recorriendo de las venas como shock eléctrico Cavallo tiene muy claras las prioridades de todos en la Lebrides que son las de seguir mejorando de seguir creciendo como equipo pero sobre todo de demostrar que están luchando por el bien de Oaxaca y hacer que se hable bien de ese sitio. Creo que la victoria ya quedó atrás ahora hay que ver lo que pasa contra la UDG ante equipo debemos hacer un buen partido porque así estaremos más cerca de la victoria lo cierto es que vamos a luchar con todo por el bien de Oaxaca eso lo deben saber todos los aficionados que estamos luchando con todo para que se sientan orgullosos de su equipo argumento para MDM Deportes Yair Toledo Pues ahí están las palabras de Juan Manuel Cavallo este delantero argentino que llega al plantel de Alebrijes a hacer lo mejor que sabe hacer que es meter pues la pelota a la red y afortunadamente ya lo está haciendo ya se está reflejando en el terreno de juego pues con ese gol que metió ante Pumas pues la verdad es que nos está dejando con el ojo cuadrado El sobrenombre del tanque del tanque Juan Manuel Cavallo bueno pues ya anotó su primer gol en esto que fue el triunfo que le dio precisamente Alebrijes de Oaxaca sobre el equipo de Pumas Vámonos y cambiando de deporte vámonos a lo que es el deporte ráfaga y bueno la próxima semana se llevará a cabo el torneo clasificatorio 3x3 de básquetbol Acompáñenos Del 7 al 9 de agosto se llevará a cabo el torneo clasificatorio FIBA 3x3 World Tour La sede será la cancha deportiva Los Conos de la Agencia de Cinco Señores En el evento solamente participará la categoría varonil en categoría libre El baloncesto 3x3 es una adaptación del baloncesto tradicional el cual comienza con un sorteo para determinar qué equipos hacen las veces de atacante y cuál las veces de defensor El primer equipo en anotar 21 puntos o más gana el partido si esto sucede antes de los 10 minutos sin en cambio al cabo de los 10 minutos ningún equipo superó esa marca gana el que tenga mayor puntaje Los tres primeros lugares del torneo representarán a Oaxaca en la eliminatoria nacional que se realizará del 14 al 16 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México El equipo ganador de la fase nacional representará a México viajará al Tour Polar Star 3x3 en Abu Dhabi Informó para MBM Deportes Rafael Vargas Público querido les hago pues un atento aviso y lo hago con mucha emotividad pues fíjese que Teletón Abierto te invita a conocer el Crete Oaxaca de lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m. o también se pueden ustedes contactar con ellos al 521100 Teletón Abierto te invita a conocer tus y sus instalaciones Gustavo ¿cómo ves? Pues excelente hay que conocer precisamente el Crete y como dice su seslera y conocer el trabajo que hacen cáenos cuando quieras visita Centro Teletón pues ahí está la información para todos ustedes vámonos a nuestro corte después del corte continuamos con más de MBM Deportes acompáñenos Hola soy su amigo Alberto Elvenado Medina jugador de Alebrijes y te invito a que nos sigas a través de MBM Deportes 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 MBM Deportes